La verdad es que es un esfuerzo que voy a hacer. He salido con un poco. Voy a empezar a hablar con el otro país. Mirá más, pero no sé. ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ahí la tonta es, esas dos en la cabeza. Ahí la tonta es, esas dos en la cabeza. Ahí la tonta es, esas dos en la cabeza. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!